Bueno, esta medida, lo decíamos, este conjunto de medidas entran en vigor el próximo martes. Ustedes, o mejor dicho, las pequeñas empresas, los pequeños comercios, han recibido ya algún tipo de instrucción. ¿Se sabe ya la letra pequeña de estas medidas? ¿Se saben las sanciones que van a poder caer sobre estas personas? Bueno, yo lo primero que le quería decir como presidente de Madrid Foro Empresarial es que lo que hemos pedido al comercio, da igual el tamaño que sea, es no cumplir estas medidas mientras el gobierno no presente a los ciudadanos cuál es su plan de austeridad para estas mismas fechas que nos pide a nosotros. Para exigir, hay que dar ejemplo, para exigir, ellos tienen que presentar ese plan de austeridad, cómo se aprieta en el cinturón, para nosotros como sociedad civil empresarial, si ellos lo hacen, nosotros no dudaremos en hacerlo. Pero como no lo hacen, sino todo lo contrario, pedimos a todo el comercio que no cumplan estas medidas. Hablábamos de las normas, según se ha venido comentando en las últimas horas, estas sanciones irían desde los 60.000 euros incluso hasta los 100 millones de euros. ¿Les han concretado por parte de las distintas regiones en el caso de la Comunidad de Madrid? ¿Se sabe ya a qué sanciones se exponen los comercios que no lleven a cabo estas medidas? Bueno, nosotros como Madrid Foro Empresarial fuimos los primeros que dijimos que no le vamos a cumplir. Luego se sumó la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero creo que también Murcia, el País Vasco, Castilla y León. Nosotros como sociedad civil no estamos ni del PP ni del PSOE, estamos al lado del sentido común y del bienestar de los ciudadanos en los que incluye empresarios y trabajadores. Las medidas que nos piden, que es para reducir el gasto, ya el precio que tiene el kilovatio hora ya es bastante significativo para nosotros mismos mirar cómo podemos ahorrar. No hace falta que nos lo digan. Y en cuanto a los escaparates, es desde luego el mejor vendedor que tenemos, no se va de vacaciones, no paga seguros sociales, es el mejor vendedor y lo vamos a defender. Es decir, cualquier comerciante sabe a qué hora lo tiene que encender, a qué hora lo tiene que apagar para reducir su factura y para que sea lo más rentable para su negocio. Del cristal del escaparate hacia adentro, el comerciante puede hacer lo que quiera. Igual es el mismo tratamiento que la vivienda de los ciudadanos, de la puerta de tu casa hacia adentro, no tiene que entrar a manipular un gobierno que un día saca no sé qué de la corbata, al cuarto de hora saca no sé qué del aire acondicionado, luego del escaparate, luego, oiga, necesitamos un gobierno que realmente gobierne, no que vaya de gesto en gesto en contra de los ciudadanos. Hilario, mencionabas el tema de los escaparates, hoy varios medios se hacen eco del coste real de mantener un escaparate. Muchos de ellos decían, utilizando unas 20 bombillas al mes, estos escaparates solo consumen, el coste total sería de 6 euros al mes, con lo cual es algo simbólico, ¿no?, el tener que apagar estas bombillas a partir de las 10 de la noche más que algo que realmente vaya a reducir ese gasto. Si es que vamos de solución ridícula a solución ridícula. Nuestras tiendas, tanto el aire acondicionado como la iluminación del escaparate, son absolutamente eficientes y eficaces, que son dos cosas distintas. Y en cualquier caso, es el coste mínimo que necesita nuestro negocio. No vamos a entrar en si veintitantos grados es mucho, diecinueve grados es mucho o poco. Lo que pedimos es a quien nos pide ese esfuerzo a los ciudadanos, que lo hagan primero ellos. Es que no hacen un solo gesto. Estamos con el gobierno más caro y más derrochador que hemos tenido. Estoy deseando ver una foto del presidente del gobierno haciendo cola en un supermercado, como vimos que lo hacía Ángela Merkel. A partir de ahí podremos hablar. Pero hoy por hoy pido a la sociedad civil y a los comerciantes que no sigan estas medidas. Hilario, además no es lo mismo una tienda de Madrid, un comercio, un hotel de Madrid, que un hotel del País Vasco o de Galicia. Quiero decirte, las condiciones de temperatura no son las mismas, ¿no? Que también están criticando muy duramente este decreto, porque sea homogéneo para todo el territorio, cuando el territorio español es muy heterogéneo. Por supuesto, cada ciudad y cada pueblo es una situación, tiene un clima distinto. Cada pueblo y cada ciudad vivirá más o menos del turismo, que no es lo mismo. Una calle de primera no es lo mismo que una calle de segunda o de tercera. Y en cualquier caso, como ya ha alertado la policía también, el zócalo comercial de una ciudad cuando se apaga es tener una ciudad muerta, sin vida y con problemas, graves problemas de seguridad. Digan lo que digan. Lo primero que va a traer una ciudad oscura y los escaparates apagados va a ser atraer a la delincuencia. Gracias.